La quinta carrera premio Wild Bip 2019 Salen muy agrupados los participantes Por el medio se destaca el 7, Trueno Tres cuartos de cuerpo, lo siguen en línea Por dentro el 6, el Nahuel NB Por fuera el 9, Juan Diego A un cuerpo en el medio se viene filtrando El número 8, Blanco Pillo Al pescueso en los palos lo viene haciendo el 2 Destin a un cuerpo y cuarto, corre el número 3 Orson Welles, cuando ingresan en la recta final 500 para el disco Por fuera el 7, Trueno El pescueso de ventaja lo sigue por dentro el 2 Destin a un cuerpo y cuarto por fuera lo viene haciendo El número 8, Blanco Pillo Por el medio se viene filtrando el 3, Orson Welles A varios cuerpos lo viene haciendo el competidor Número 9, Juan Diego en los últimos 250 para el disco El 7, Trueno, dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 3, Orson Welles Abierto viene corriendo el 8 Blanco Pillo en los últimos 100 metros para el disco Se sigue resistiendo el 7 Trueno, tres cuartos de cuerpo 20 metros para el disco el 7 Trueno gana la quinta Y cruzaron el disco 3 ¡Gracias! El 7 El 5 El 7 9 El 7 1 2 Gracias. Gracias.